Le deseo a ustedes un momento y lo retero ahora quien fue fundamental para que la ceremonia de transmisión de poder hoy en el Congreso fuera de terciopelo fue Ricardo Monreal. Y Ricardo, gracias por contestarme. Buenas tardes, pues a darle otra vez a la costura, ¿no? ¿Qué tal, Joaquín? Un saludo. Mira, la verdad es que salió bien. No, salió muy bien. Habíamos, sí, salió muy bien. Y creo que la virtud o el hecho de que llegue por vez primera una mujer a la presidenta de la República, la presidencia, ayudó mucho. Y el acuerdo lo habíamos firmado hace varios días, pero por fortuna, mira, no hubo pancartas, no hubo gritos, no hubo insultos. Incluso los discursos, Joaquín, fueron bastante razonables. Claro, cada uno en su papel. La oposición tiene que actuar como eso. Pero a mí me pareció muy bien. Lo reconocí con los coordinadores de grupos parlamentarios. Y ahora, pues a trabajar por México. Ojalá y logremos acuerdos con el nuevo gobierno que encabeza la doctora Claudia. Y de nuestra parte hay toda la voluntad por hacerlo. A ver, pues tienen la mayoría calificada, sobrada, pues, ni hacen falta acuerdos, Ricardo. Pero mira, nosotros, pero tampoco conviene ignorar, ni menos disminuir a la oposición. Sí tenemos mayoría calificada, pero no actuamos con arrogancia ni con soberbia, sino intentando construir. A pesar de que tenemos mayoría calificada, en efecto, tenemos ahorita en puerta varias reformas constitucionales por concluir y por aprobar. Bueno, pero estamos escuchando y estamos tratando de aceptar parte de sus propuestas en los proyectos constitucionales que estamos deliberando y aprobando. A ver, pero a la hora de votar, votan, ¿eh? Digo, por más que deliberen y esto, ahora le va a votar. Y ellos tienen su propia estrategia, nosotros la nuestra. Y sí está muy decidido, el grupo parlamentario, en ciertas materias, hacer valer la mayoría calificada. Pero algo podemos hacer, Joaquín. No hay una intención de aplanar o de ignorar o de pisotear con la minoría. O sea, ellos no tienen ni siquiera esta tercera parte que requieren para establecer o promover controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad. Por eso, pues actuamos con mucha responsabilidad y seriedad ahora que estamos en esta nueva realidad legislativa. ¿Con cuántos legisladores se quedaron? ¿274 entre las tres fuerzas? No, en el caso de la Cámara de Diputados... Ah, no, entre las tres fuerzas somos 365. 300 y para la mayoría calificada solo necesitamos como 336. Sí, sobrada. Un poco. Sí, tenemos sobrada la mayoría calificada. Y en la Cámara de Senadores apenas es justo. Sí, pues Yunes les dio el 86. Exactamente. La traición de Yunes. Miguel Ángel Yunes fue quien otorgó a la mayoría calificada el voto que hacía falta. Oye, Ricardo, a ver, hoy Claudia Sheinbaum mandó un mensaje, tendió la mano a todos los mexicanos, ¿sí? No solo a los de Morena, a todos. No, me pareció el mensaje muy claro y ella sin... en una actitud muy positiva, te diría, muy conciliadora, habla sobre la necesidad de que todos estemos unidos para enfrentar los grandes desafíos. La convocatoria es amplia, en efecto, y por eso creo que también ayudó en el ánimo que había en el Congreso a sacar adelante la ceremonia formal republicana, que es única, Joaquín. Simplemente tenemos 200 años que no se daba después de 66 hombres presidentes. Nunca se había dado. Nunca, nunca, nunca. Entonces es histórica, pues, por ese simple hecho, o por ese gran hecho. Es enorme lo que hoy representó la ceremonia de San Lázaro en la sesión del Congreso General. También, a ver, ¿qué pendientes tienen de reformas constitucionales, Ricardo? Mira, difíciles de transitar, pero que... No, mire, con la mayoría calificada ya es un trámite. La Cámara, mira, es la que quizás sea más discutida, es la eliminación de los órganos autónomos constitucionales, que son seis. Quizás esa sea la de mayor debate y discusión. Algunas otras son esta también que viene, la energética, en donde recordarás tú que se modificó la ley secundaria, declaró imprisa la Corte en el 2022, y ahora se intenta por la vía constitucional. Una reforma que cambia lo de empresas productivas por empresas públicas y lo de la producción de energía. Hoy lo comentó ampliamente. Esa parte me gustó. Lo mantuvo, que lo dejó en 56-44. O 54-46. O 54-46. Pero además dijo una cosa, Joaquín, que queda muy claro. Dijo que toda la inversión que se haga respecto de la producción o generación de energías limpias, se iba a respetar. Es decir, ya temo de que incluso el Estado se quedara con toda la actividad, lo que resulta imposible de hacer en práctica, porque el Estado no tiene la económica para ser el único que produzca energía o que pueda distribuir energía. Entonces, la definición constitucional importante que se dismarará en la ley secundaria, y que quizás en ocho días nosotros aprobemos la reforma constitucional junto con la ley ferroviaria, que permite el tren de pasajeros y que se puedan otorgar concesiones, que también tocó ella ahora con mucha claridad. Entonces, yo te diría que las demás son algo de agua, que también lo mencionó, que también refirió y adelantó la aprobación de la ley, el otorgamiento de concesiones y la revisión de todo el plan hídrico. Y además de estas cuatro o cinco materias están las de bienestar, que no tienen problemas, porque es un reconocimiento a la política social, elevándolas a rango constitucional. Oye, Ricardo, falta algo que es fundamental, la ley reglamentaria de la reforma al Poder Judicial. ¿Cómo van a hacer las campañas y elecciones de 1.600 ministros, magistrados y jueces federales? Si no hay una ley reglamentaria. Mira, déjame decirte, te has tocado un tema clave, que es motivo de mucha discusión y polémica. La ley reglamentaria se va a hacer, Joaquín, está muy avanzada. Te puedo decir que estamos a días de concluirla y la elección de jueces, ministros y magistrados en la propia ley reglamentaria se establece. Y uno de los temas que te puedo adelantar, también ella lo tocó ahora muy tangencialmente, pero como primicia te digo que en los comités de aprobación, es decir, estos comités que cada poder tiene para hacer las propuestas, se integrará por personas que no pertenezcan a partidos, que no hayan sido legisladores en los últimos tres años, que no hayan sido tampoco juzgadores en los últimos tres años, y que no hayan sido funcionarios del Poder Ejecutivo en los últimos tres años. Es decir, se supone que, para no contaminarlo y para que no tenga sesgo, además de requisitos más fuertes para lo académico, lo científico, y no improvisar la carrera de jueces o magistrados o ministros. Y estamos tratando de generar condiciones para que esto salga bien en la ley reglamentaria. Yo te diría que estos integrantes del Poder Judicial, que van a ser nombrados de manera secreta, universal y directa, también hay candados para que no se cuele la improvisación o el favoritismo político. Este también se establece en la ley reglamentaria, Joaquín, el día de la jornada, la responsabilidad de la elección, el inicio del proceso, quiénes podrán participar. Y esto que me detengo, repito, en los comités de evaluación de cada poder, para que sean auténticos y no sea solo una simulación. Entonces, ¿cómo podemos evitar que estos comités de evaluación sean cooptados por las propias mafias partidistas o intereses de los poderes indebidos y que solo seleccionan incondicionales? Entonces, todo eso se está viendo en la ley reglamentaria. Bien. Dime una cosa, una cosa, Ricardo. ¿Corre el riesgo el Congreso, sobre todo la Cámara de Diputados, en convertirse en una oficialía de partes del Ejecutivo? ¿Con la mayoría que tiene la abrumadora? Bueno, mira, siempre existe ese riesgo. Pero te puedo decir, Joaquín, que conozco la integración de los grupos parlamentarios, en este caso los que acudimos en coalición PT Verde y Morena. Morena tiene 253 por sí solo. Sin el PT y sin el Verde no tendría una mayoría calificada, aunque son aliados. Pero no ocurrirá que se convierta, no ocurrirá eso, que se convierta en una mera oficialía de partes. No lo creo porque hay personalidades al interior que tienen conciencia propia y que la presidenta Claudia Sheinbaum tampoco quiere eso. No lo creo y vamos a verlo con el tiempo. Lo que el país necesita es perder el poder. Un poder con autonomía, con libertad, a pesar de que somos mayoría calificada, el equilibrio entre los poderes es indispensable. No conviene concentrar dos o los tres poderes en una sola figura o en una sola fuerza política. O en una persona. Entonces, la propia, exacto, a una sola persona. Pero vas a ver, en la ley reglamentaria van a aclararse todo este tipo de circunstancias. Vas a ver, vas a ver, te lo aseguro. Bien. Ricardo, te aprecio mucho que hoy, justamente hoy, me hayas aceptado esta llamada. Estoy para servirte, Joaquín. A ti y a todo tu auditorio. Gracias. Muchas gracias. Es Ricardo Monreal, el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, el más importante órgano de gobierno del Congreso. Gracias. Gracias. Gracias.